Comenzamos con las noticias. Las estadísticas confirman la efectividad del Plan Control Territorial y de las acciones del régimen de excepción en la disminución histórica de los homicidios. Y es que la incidencia de este delito antes de la implementación de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele colocaba a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo. Salir de la lista de los países más violentos del mundo no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, se ha fortalecido y consolidado en cifras que demuestran la efectividad del Plan Control Territorial. En tres años, El Salvador ha roto en varias ocasiones sus propios récords de disminución de homicidios. De junio de 2019 a la fecha se registran 159 días con cero muertes violentas. El trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada ha librado a miles de familias de ser víctimas de grupos criminales. Las estadísticas también destacan un histórico dato en el mes de julio, ya que superó la cifra de días con cero homicidios en el mismo periodo de 2021. En este mes se contabilizan 15 días con cero asesinatos. La tendencia es a consolidar datos nunca registrados en el país. Siempre en este mes se reportan ocho días consecutivos sin homicidios. Sobre este dato, el presidente de la República Nayib Bukele destacó que por primera vez El Salvador acumuló ocho días seguidos sin homicidios durante el periodo comprendido del 16 al 23 de este mes, gracias al efectivo combate de las pandillas. Lo estamos logrando, El Salvador. Ocho días consecutivos sin homicidios. Seguimos, confirmó el jefe de Estado. Tanto el Plan Control Territorial a través de sus cuatro fases, como la captura masiva de delincuentes por medio del régimen de excepción y la agilización en los procesos judiciales, han rematado un fuerte golpe al crimen organizado, permitiendo que los niveles de seguridad en el país aumenten y sean percibidos en gran escala por la población con la disminución de otros delitos sensibles, como las extorsiones, robos y desaparición de personas. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y la incursión territorial se mantiene a nivel nacional, sacando de circulación a cabecillas, palabreros, extorsionistas y colaboradores. A la fecha, la guerra contra las pandillas ha permitido la captura de 47.335 terroristas. Así lo informó en redes sociales el Ministerio de Justicia y Seguridad, que detalla la guerra contra pandillas, continúa. No nos vamos a detener hasta que cada terrorista esté tras las rejas. Seguimos, se lee en el tuit. Las autoridades no descansarán hasta capturar al último delincuente del país. Y de hecho, los operativos antipandillas siguen impactando el accionar de las estructuras criminales que por años operaron en el país. La Policía Nacional Civil, a través de redes sociales, dio a conocer las capturas de las últimas horas. Conozcamos los detalles. Trece pandilleros se suman a los más de 47.000 terroristas capturados bajo el régimen de excepción. Estos sujetos delinquían en los municipios de Sollapango, Ilopango y San Martín. Entre los detenidos hay extorsionistas, postes y colaboradores, quienes deberán responder por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión de droga y extorsión, por lo que podrían pasar más de 25 años de cárcel. En el municipio de Sollapango también se dio con el paradero de Douglas Alexander Vásquez, peligroso pandillero con antecedentes por posesión y tenencia de drogas en los años 2007, 2008 y 2018. Esta vez será procesado también por agrupaciones ilícitas. Los operativos policiales se mantienen desplegados en los 14 departamentos del territorio. En la zona occidental, agentes de la PNC ubicaron a los pandilleros Noé Ramírez Trujillo y Claudia Elizabeth Cáceres, quienes fueron detenidos en Acajutla, Sonsonate, por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que ambos son miembros activos de la clica de la MS-13. Mientras que en el oriente del país, Elmer Vladimir Trejo fue detenido en Santiago de María, Usulután, por agrupaciones ilícitas. Este terrorista fue identificado como miembro de la pandilla 18 y será enviado ante la justicia para que pague por los delitos cometidos. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y vea usted, la Fiscalía General de la República logró que 17 pandilleros del programa Hollywood de la MS-13 en Chalatenango fueran enviados a detención provisional. La misma medida se aplicará a 29 pandilleros que operaban en San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacoangos, Panchimalco y Rosario de Mora. A todos se les acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros. Además, el Ministerio Público solicitó que otros 56 pandilleros de la MS-13 y Barrio 18 que operaban en Cuscatanzingo, mexicanos Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado, sean enviados a detención provisional por el delito de agrupaciones ilícitas. Lo que está ocurriendo en diferentes partes de Norteamérica, también en el Caribe, en donde contrasta mucho la situación que se está viviendo en El Salvador, en donde vemos un plan control territorial sumamente efectivo que está llevando tranquilidad a las familias, mientras en Estados Unidos una ola de violencia que parece incontrolable. Buenas noches. Buenas noches, Armando, Marisela y también a nuestros amigos televidentes. Tal como tú lo indicas, se vive un contraste en otras latitudes en países norteamericanos, incluso considerados potencias mundiales donde se registran a diario o cada semana tiroteos que dejan saldos fatales, personas fallecidas y también lesionados. Sin duda, llama la atención que esto ocurra en países altamente desarrollados y con mayor recurso económico para poder hacer frente a situaciones como la violencia. Hay un contraste en El Salvador donde hay un esfuerzo liderado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para poner fin y llevar tranquilidad y seguridad a los salvadoreños. Y ahora mismo quiero presentarles justamente que la descontrolada y creciente ola de violencia armada en Estados Unidos genera una crisis sin precedentes en ese país que tiene a sus ciudadanos presos del terror y la inseguridad. El país reportó otro fin de semana sangriento con varios tiroteos. Aquí les presentamos el recuento. La más reciente de las violentas escenas se registró en el aeropuerto de Dallas Love, en Texas, donde una mujer de 37 años abrió fuego. Según las autoridades policiales, la mujer fue al baño, luego salió con una sudadera donde escondía el arma para luego iniciar la balacera. Una policía disparó hiriendo a la autora, quien fue detenida. Este incidente provocó caos en la terminal aérea, donde la gente descontrolada intentaba huir. En otro hecho de sangre, dos personas fueron asesinadas y seis resultaron heridas, luego de que una disputa entre pandillas terminó en una balacera a plena luz del día, en el Parque Pec del vecindario San Pedro, en Los Ángeles, California. El departamento policial informó que la balacera se produjo cuando unas 500 personas estaban en una exhibición de vehículos. Este tipo de ataques sucede en cualquier lugar. Varias personas que se encontraban en una gasolinera en la ciudad de Atlanta vivieron un episodio violento, luego de que un hombre empezó a disparar descontroladamente desde su vehículo, dejando ocho heridos graves, por lo que tuvieron que ser hospitalizados de inmediato. La lista roja sigue en Portland, Oregon, lugar donde las autoridades fueron alertadas sobre un acto de violencia doméstica. Cuando el sospechoso salió armado y se resistió a ser arrestado, disparando contra un agente. Como respuesta, los policías dispararon al agresor, quien murió en el lugar. A pesar de que este tipo de hechos suceden con mayor frecuencia, las autoridades no han tomado las acciones necesarias para regular el uso de armas de fuego en el país, donde se registran unas 40.000 muertes al año por esta causa. Carla Góchez, Noticiero El Salvador. Y en medio de la vorágine que se origina en Estados Unidos, cinco hermanos salvadoreños se encuentran entre las víctimas del recrudecimiento de la violencia y ataques armados. Todas las víctimas estaban parte de la fuerza laboral que aportaba al crecimiento de esa nación norteamericana. La epidemia de la violencia armada que sufre Estados Unidos no conoce fronteras. El tiroteo del domingo 17 de julio dejó una escena con tres fallecidos, dos de ellos salvadoreños. Los esposos Pedro Pineda y Rosa Miriam Rivera figuran entre las víctimas mortales tras el ataque ocurrido en un centro comercial de la ciudad de Greenwood en el estado de India.